Yo soy muy republicano. Las repúblicas vinieron al mundo para tratar de señalar que nadie es más que nadie. El presidente es un funcionario de categoría que lo eligen para una función. No es un rey, no es un dios, no es el brujo de la tribu que la sabe toda. Es un funcionario. Como tal debe de irse y ser sustituido. Yo estoy contra la regresión. Pero sobreviven en la república instituciones feudales. Entonces ponen la alfombra roja, el aparato, como usan los reyes. Todo eso. Y a mí no me gustan esas cosas. Yo creo que la forma ideal es vivir como vive la inmensa mayoría de la sociedad a la que intentamos servir y representar. ¿Por qué? Gracias.